de bicarbonato, 10 gramos de polvo de hornear, sal y necesitamos 300 gramos de mantequilla, 100 gramos de fécula de maíz, 500 gramos de harina. Es harina, maicena, aquí los vamos a poner a un costado. ¿Y qué lo hace este alfajor que sea de chocolate? La cocoa. Cocoa. Eso. Y aquí vamos a empezar con la mantequilla. Ya la tenés ahí a punto pomada. Eso, la tengo que tener blandita. ¿Por qué? Porque el alfajor es mejor no usar batidora ni otro utensilio más que la mano, para que esté una masa tiernita, para que esté crocante. Aquí no necesitas máquina, aquí no hay nada. ¿Esto todo es a mano? Sí, todo es a mano. Perfecto, entonces sí tiene que estar blandito, no todos los ingredientes. Porque queremos un alfajor que sea crocante, que se nos dejaga en la boca. Entonces eso depende de cómo yo lo manuseo en mi masa. Mientras menos manuseada. No se amasa como las galletas, por ejemplo, es todo delicadito. Es una masa quebrada. La masa quebrada. Eso, de la que se hace así como arenita. Eso, como las de tartaletas. También se puede usar esta masa para hacer tartaletas de pie de limón o cualquier otro sabor. No me nota, porque no se nos sirve para esto, ¿no? La idea es que sea más práctica el día a día cuando usted quiera hacer algo. Todavía los chicos están de vacaciones, así que aproveche. Esto lo puede hacer este fin de semana o quizás hoy más tarde, mientras va revisando su receta. Va viendo el videíto en las redes sociales y ahí puede replicar estos deliciosos alfajores. ¿Cuánto tiempo más o menos te toma de preparación entre todo? Sencillísimo. Cinco minutos y va a estar listo. ¿Verdad? Es mezclar todo. Aquí ya puse la mantequilla, el azúcar. Mi segundo paso es esencia de vainilla. ¿Aquí hay horno de por medio o nada? Sí, 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 el horno, pero 20 minutitos súper rápido. Ya, perfecto. Entonces, ahí va. Pongo mi esencia y después de mi esencia voy a poner los huevos. Ya. ¿Igual esto con la mano? Sí, todo con la mano. Y aquí no hay que tener que poner uno a uno, que tener que poner de a poquito. No, no es necesario. Lo importante es no mezclar mucho, no amasar mucho. Esto va para nosotros, los que no sabemos. Mira qué pasa. Y esta receta es... Tienes que decir todo, decir ya voy a volver. Ahora... Hasta aquí está esa parte. ¿Ahora? Ok. Ahora nuestra última parte que es todo lo seco. La harina, la cocoa, la maicena. Todo junto igual se va colocando. Sí, todo junto. Y me imagino que todo lo has tamizado. Sí o sí hay que tamizar para que no queden grumitos, para que no queden bolitas a la hora de comer el alfajor, ¿no? Eso es simple un coladorcito y empieza a sentir la harina, la fécula. Todo antes de prepararlo, sí. Y, por ejemplo, si yo no quiero hacerlo de chocolate y prefiero hacerlo el clásico de maicena, que le decimos, le quito la cocoa y la sustituyo por la harina. Nada más. Nada más. Eso todo. Igual con la esencia de vainina y ya está. Sí, solo que la cantidad de gramos que estoy poniendo de cocoa lo voy a poner de harina. La pongo de harina. Nada más. Ahí está. Entonces, si usted quiere hacer una variación a estos alfajores, háganlo, señor. Está muy bueno. Y mira qué fácil, ¿no? Ya mezclamos todos los ingredientes. Ajá. ¿Cómo sabemos de qué esta masa ya está? Cuando yo pueda unirla toda la masa, porque después el segundo paso de esto es en una mesa que tengo, la estiro, corto los redonditos. También puedo hacer cuadraditos. Depende de cada persona. Claro, aquí ya veo yo qué forma le voy dando, ¿no? Claro, que sí pueden comprar para hacer con los niños en formas de corazón también los alfajoritos. Depende de cada persona. Y a eso ya depende de ustedes. ¿Qué es lo que quieran hacer? Si lo están haciendo con los chicos o si lo están haciendo con los amigos. Haga, deje volar su imaginacional y como siempre nos dan los mejores mensajes. Y por ahí la gente dice, al mejor que lo haga, Dani, ¿dónde te encuentran? Eso. Pueden comprarlo listo también en Pastelería Toffee que está en la Avenida Alemana entre ProSalud y Los Cousins. Perfecto. Y si no, hágalo también. Ustedes, que hacen caseros con la masa, una cosa muy práctica. Ya ha visto que los ingredientes no son nada del otro mundo. Usted puede ir preparándolos y los puede disfrutar también. Así como le mostramos hace un momento fácil que se deshace, se parte. Y cómo se saborea este chocolate y toda la mezcla perfecta que Dani nos ha traído ahora. Preparamos chocolatitos alfajores, ¿no es cierto? De chocolate. De una forma muy, pero muy casera. Como el brigadeiro que vos nos decías. Ajá, puede ser o dulce de leche o brigadeiro. Me voy a poner manteca en las manos para que pueda manipularlo. Manteca. Este alfajor es diferente, ¿ya? A ver, ya yo también meteré mi cuchara, a ver. Eso, porque tiene que aprender la luz. Tengo, tengo que aprender, tengo que aprender. Vos me decías, es diferente, no es como los otos. Ponete así un poquito para que no se nos peguen las manos. Ya, ahí está. Listo, entonces manos a la obra. Tenemos los alfajores de llenos. Eso, ¿cómo hago primero lo de adentro? Saco un poquito. Ya. Hago la bolita. Así está bien, eso. Lo pongo adentro. Agarro la masita. Eso. Pongo adentro. Y la otra galleta, y con la otra galleta ya lo aplasto para que quede uniforme. Perfecto, ahí está ya. Ahí está armado el alfajor, que normalmente se le pone dulce de leche. Y el coco que va a decir esta vez, no. ¿Cómo vamos a hacer? Ya tenemos armado entonces el alfajor. Agarramos más, ¿esto qué es? Un pedazo más grande. Ya. Ya, lo voy a estirar. Lo estiro como si fuera la más parecida a la masa del alfajor. Miren, 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 miren. Ahí va. Pongo mi alfajorcito adentro ya rellenado. Ya. Y lo empiezo a cubrir. Pongo mi alfajorcito ya rellenado y lo cubro. Mira qué diferente es esto, ¿no? Y lo vas modelando de así para que quede algo bonito, redondito. Mira, 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 cualquier cosa. ¿Eso? Aplasta, ¿eh? Si deciré, puede, cualquiera, cualquiera. Puede, Dani, me viene dando tunda desde que empezamos. Le digo, yo que no sé nada, ajá, me dice. Mira, si no sabes lo salado, no importa. Con lo dulce, está listo. Mira, 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 mira. Ahora lo vamos a pasar por las cispitas, que estos sí pueden ser de colores. Yo preferí unas de chocolate para que no sea algo duro. Lo pasamos por aquí. Mira, mira, ahí está el mío ya. Ahí está, bien formadito, ¿eh? Chúpate tu mandarina. Ahí va. Bien, súper. Sí, para que sigas hablando con mi miércoles. Ahí va. Y listo, perfecto. Mira qué fácil.